Pero no te pongas así que me vas a tocar el culo cuando me siente Se esperan, pero se están ¿Qué te como? Charcando Charcando Eso no me hagas porque no me voy a sentar Ay, oye Y en ese momento Te miraba Eso sí, no tenías mascarilla A ver cómo tienes el objeto